Bueno, te voy a presentar a una colega, que es la señorita Leticia Siciliani. ¡Ay, Chacobá! ¡Leticia, dale! ¡Dale! ¡Leticia, dale! Y este es... ¡Está enorme la chiquita! A mí le dije, pero qué gracia estás. ¿Viste? Y lo que creciste. En todo sentido. En todo sentido. Como actriz, como mujer. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, Leti? Esto es un memo test. Uy, ¿memo? Sí. ¿Me tengo que acordar de algo? No, simplemente damos vuelta y tenés que acordarte de la otra. Están tus trabajos a cabo, varios trabajos, al menos porque 60 años no nos ha alcanzado el programa. No, y también hay una trampa, Solita, porque sabemos que sos bastante despistada, ¿no? Muy, muy despistada. Perdés tu auto casi siempre, ¿no? Te pasan esas cosas. Bueno, el auto, el auto, me olvido dónde lo dejé. A mí me pasa lo mismo. Dejame darte un consejo. ¿Te acordás ahora? Pero no es de ahora. No, de siempre. Ah, de siempre. Dejame darte un consejo, Solita. Vos estacionás y te mandás un WhatsApp. Te pones. Y la foto. No, corrientes y callados. Nadie va a estacionar en corrientes y callados. ¿Eh? Pero pones a dónde estacionaste y listo. No, sí, yo saco fotos. Perfecto. Sí. Ahí está. Bien. Eso sí lo hago. Pero a veces te olvidás de sacar fotos también, entonces. O otro auto. Claro. O le sacás a otro auto también. Claro. Sí. Puede pasar. Bueno, arrancamos. ¿Querés arrancar? Dale. Dale. A ver. ¿Qué tenemos? ¡Ah! Pero pará ahí, contanos qué es. Amor en custodia. Amor en custodia. Espectacular. Pasa Chaval y Manuel, ¿no? Pasa Chaval y Manuel. Pasa Chaval Urien, porque le pedí a la Siterio ponerme una... Y ahora otra necesitamos. ¿Otra más? Que sea la misma. Claro. Ah, tengo que conseguir. Claro. No jugaste nunca el Memo 3. ¿Cómo la habrán puesto? Nada. ¿Cómo la habrán puesto? Aquí se da ya, mi amor. A ver, ¿cuál sale? No, nada que... ¿Qué? GH. Gran Hermano. Gran Hermano. No, tengo muchísimo la carrera de... Tenemos que sudarla, Leti, ¿eh? Entre los dos. El bailando. El bailando. Muy bien. Ay, acá ya. ¿Qué es? Un muchacho como yo. Un muchacho como yo. Ay, como yo que la nombró. Es que tengo mi pelito castaño acá. Muy chiquita. Claro, ahí tenía... 15 años cumpliendo. 15 años, pa. Era otra época. Era otra época, abiotrismo. Ahora te toca a vos otra vez. ¿Otra vez a mí? Claro, tratando de encontrar dos iguales, ¿no? ¿No puedo hacer la quizá que antes? Sí, pero no sabés dónde está la otra. ¿Te conviene más? Ya nos olvidamos de todo, ¿no, Solita? Ya nos olvidé de todo. Ahí. ¡Uh! ¿Qué sañó? Contale. ¡Qué sexys! Gitano. ¡Pah! ¡Qué lindo! Año, no sé, 70. 70. Qué lindo. Con Sandro. Con Sandro. Otro que era lindo, ¿no, Solita? ¿Le miraste las manos, los zapatos? Sí, a Sandro sí. Pero, Solita, pará. Con Sandro, nueve citas. No, dejáte. No, 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 no. No pasó nada con Sandro. No, ninguna. Pero si pintaba con Sandro, no ibas a esperar nueve veces. No, lo que me acuerdo perfectamente de esa película es que yo lo había conocido Jaramillo. Ajá. Y entonces iba a venir a verme. Estamos en un parque de diversiones. Y yo estaba vestida de dalisca. Y dije, ay, no puede ser que me agarre así. No puede ser que venga. Me daba vergüenza. No vergüenza. Me parecía un cacherío total. Cacherío. ¡Ah! Es un cacherío. Otra. A ver. Una que no haya sacado hasta ahora, Solita. Una tenemos que pegar, ¿no? Un memotés. ¿A qué hora empiezas? ¡No! No, esa ya la sacaste. Ya está. Dale que se ve en síntesis. Ahora entiendo lo del auto. Claro. A ver. ¡Acá está! ¡No! ¡Acá! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien! Hicimos trampa. ¡Ganamos! ¡Vale! Ya está. ¡Ganamos! Estoy ansioso. Lo lindo era para recorrer. Mirá. Ahí estaban, mirá. ¡Pah! Hermosos. Ahí estamos todas. Mirá. Yo me llevo este. Llevate. ¿Cuál te llevas? La de... Manuel y Paz. Vos después te llevas las que quieras, Solita. Gracias. Ya las tengo impresas. Bien.